Buena de Palacio, la punteó para Lamberti, Lamberti para Sinisterra, va por el medio platense, a ver, le quedó el rebote, va Juan, va Infante, buena de Infante, metió el centro, Valdasarra que la paró... ¡Gol! 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 Platense, el segundo del marrón, entró Valdasarra por atrás, le pegó con derecha, creo que fue Valdasarra, creo que le pega a él, la pelota termina entrando, es Valdasarra el que define, Platense 2, Rafael a 0. En un partido complicado, en un partido en el que se despierta de a rato Platense, Platense llega al 2 a 0, cuando entre entre 3 minutos, vamos Platense, te pido un poquito más, vamos Platense, un poquito más de aguante, un 2 a 0 es importante, vamos Calamar.